Estados Unidos convocó a tres de sus embajadores acreditados en países que iniciaron relaciones diplomáticas con China. Una de ellas es Jane Mainz. Para el alcalde capitalino, la decisión del gobierno salvadoreño de romper relaciones con Taiwán es por alinearse con países con dictadura. A nosotros nos preocupa muchísimo que el gobierno de El Salvador esté tomando decisiones de partido en lugar de decisiones de país que beneficien a la gran mayoría de salvadoreños. Sin embargo, la jefe de fracción del partido oficialista dice que Estados Unidos puede convocar a sus embajadores porque es su derecho, pero pone en duda que el objetivo sea para afectar las relaciones diplomáticas con el país. Yo lo dudo porque hay muchos intereses de por medio. Él es nuestro primer socio comercial y además nosotros para ello somos muy importantes desde la estabilidad y la seguridad en la región. Somos el país que mejor ha cumplido en cuanto a esas garantías de seguridad en la región y sobre todo el acuerdo estratégico que tenemos de hacer de El Salvador un país seguro. Estas reacciones se generaron después que se conoció a través de un comunicado del Departamento de Estado en el que señaló que Washington puede seguir apoyando a instituciones y economías fuertes, independientes y democráticas en toda Centroamérica y el Caribe. Gerard Durtado, Cadena Megavisión.